Mamá, ¿qué estoy haciendo ahora? No, que estaba viendo que hay cierto personaje, personero de gobierno, después de toda esta investigación que se han estado haciendo, que dio la orden perentoria al tribunal, les dio cinco días para devolver las platas. Ya fue. Ya fue. Ya fue. Bueno, supuestamente que esto fuera cierto. Es que es hipotético que esto fuera cierto. Nunca, nunca. Nunca. Y es que no se puede creer, perdón. Bueno, pero le dio cinco días hábiles. Cinco días hábiles. Esto se cumpliría hipotéticamente el martes 17 de julio. Más o menos. Más o menos. Y justo con esto pillaron que dentro de las fundaciones le prestaron como 50 mil millones de pesos al Partido Comunista. Otra de estas fundaciones es amorosa. Así que yo digo, capaz que en una de esas el Partido Comunista devuelve la plata. A ver, no, 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 no. ¿Quién le prestó al Partido Comunista 50 mil millones? El gobierno de Boris, pues sí, son los millonarios que prestan y prestan plata, pues. El gobierno de Boris le prestó al Partido Comunista 50 mil millones de pesos. Claro, si todo esto son consultas, claro, pasa para allá, presta para acá, y toda esa cosa. Así que, pero, ustedes nunca, nunca se olviden, el pueblo es el soberano, porque el Estado es servidor público. Nunca se los olvide eso, porque de dónde nacen los fondos para que cualquier Estado sea liberal, comunista, socialista, o sea de gobierno de derecha o de izquierda, no es más que siempre del pueblo. Así que siempre el pueblo soberano tiene derecho a reclamar. Comenta, comparte, síguenos.